¡Guau! 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 Tu gestión de la pandemia fue genial Quizás es un crecimiento capilar Ya se sacan en el espalda sin dudar Porque sos un personaje popular ¡Aaah! ¡Ele calle que lo que! ¡Muchas patrón! ¡Y para los blancos! ¡No ha de perder! Con un zaparato que fue antipiso Hago la garganta 135 Nunca me despacho 24-7 Porque algunos días se va a parar De la pandilla que comiaste a la paloma Me cortaste de los plenos que estorbeó alguna hora Siempre va a ser casado con la noche y se contenta Hago adentro para los pocos que florecen en su huerta ¡Aaah! Siempre hagan activos porque tristes en el penado De cajado y en urgencia de careta de pesado Si se junta con finito porque me he hecho y me ha pasado Y después de conferencia he hecho pulgo a los caranchos La juana está arriba de todos los canarios ¡Ayuda tripos!! ¡Ayuda! 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 Les presento a mi banda activo Las Triizazas de oro Soy el corona de la bajista Y elarlito el taxista Contra hor somewhat ¡Y el patriotismo el algorithms! Y por último, la que se muere y entregamos, y la que ha sido identificado. ¡Estamos en la lucha! Y la paz más arriba de todos, las manos de las palmas. El sol está en la patología, el sol está en la patología, el sol está en la patología. El posible en el piso y en la tienda se muerca. Y la paz más arriba de todos, las manos de las palmas. ¡Sacid, vaya a ser todo, 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 todo! ¡Sacid, vaya a ser todo! ¡Sí! ¡Todo, todo, todo, todo! Es que todo ahora en un todo, 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 todo. Hay dos cuentas que todo, 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 todo. ¡Que nació el revente! ¡Todo, todo, todo, todo! La noche te prendo y me pasó que perdió En el amor del chino de abajo Sacrativo, falta de transparencia, falta de potasio Cuida la tabla de flotona, que se aplaudió En el caso de la religión ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja!